Pincel y desliza el paisaje, su canto blu nota contra su gris bando genial No hace falta más la tarde azul, está la de antes y con su brillo va dando poder Y cabe el mar en tu tranquilidad, volate tan ágil Y el panorama abre su visual y la música da un giro Y no se le pida tan fácil, de tu risa sentida me das a ti Pincel y domina, sabe a la locura divina Desafina el avance dorado toda tu piel Y el sol nos deja lágrimas comer Tus sentidos van siendo derrotados Danciadores de la actualidad de los enamorados No se le pida tan fácil, de tu risa sentida me das a ti Pincel y domina, sabe a la locura divina No se le pida tan fácil, de tu risa sentida me das a ti Gracias.